Hace tiempo que olvidé el sabor a aguas heladas He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Oh, qué buena, por Dios Pendecitos de la Habana He bailado mil guajiras A la luz de la mañana Igual dispara el corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cara en las monedas La sangre se me altera Quiero resucitar Para sobrevivir Me adentré en el humo De tus cigarrillos Acabamos hasta el culo Píntame la piel El angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de cañar La vida es tan bonita Que parece de verdad ¡Ahora tiene que elegir ella! ¡A ver qué hace! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Lucía ¿De dónde vienes, Lucía? De aquí de Madrid Antes de que empiecen a Volverte loca Tienes algo súper especial En la voz Y en tu forma de De contar Las canciones Muchísimas gracias Hasta lo que yo he sentido Y me has transmitido Sinceramente El único motivo Por el que yo no me he dado la vuelta Y has tenido un pleno Es porque yo no puedo Pelearme más Con estos tres llaves Nada más Y como ya estás dentro Ya Así que Es que estoy súper nerviosa Perdón Ahora aguanta Al chaparrón Nada, decirte súper rápido Soy Pablo López Quiero estar contigo La V esa que es la voz Es de verdad en tu caso Verdad, verdad Pura verdad Y no sé Yo no entiendo Cómo pasan estas cosas Cómo me sigo sorprendiendo En la vida Pero gracias tía No te puedo decir eso Además Que me quiero pasar bien contigo Gracias Bien Te he acojonado Lucía Eres el puro ejemplo Que menos es más Es una voz Tan sincera Pero tan gigantesca A la vez No necesita mucha decoración Es luz Es magia Muchas gracias Estoy loco por conocerte Y saber Qué es lo que quieres cantar Y ojalá Y sea conmigo De verdad que me encantaría Trabajar contigo Felicidades Muchas gracias Gracias Lucía Hasta el nombre Lo tienes de película Lucía Creo que ha sido De los momentos Más bonitos Que yo haya vivido No estoy Exagerando No sabes lo contento Y lo feliz que soy O que estoy De que puedas estar en la voz Porque yo creo que lo que tú acabas de hacer Es el ejemplo De que La forma de transmitir A la hora de cantar Es lo más importante Y Una frase Una segunda frase Y a la tercera frase Estábamos todos Viviendo un silencio Brutal Es el Claro ejemplo De que Sabes Hay una magia Se enciende Cuando las voces Son tan particulares Creo que ha sido Uno de los momentos Más bonitos Que yo haya vivido aquí Y llevo unos cuantos años Muchísimas gracias De verdad Se la está ganando Se la está ganando Yo me llamo Antonio Orozco Me encantaría Poder estar contigo En adelante Enhorabuena Por lo que ya Has conseguido en la vida Que ha sido Emocionarnos a todos Enhorabuena Muchas gracias Lucía No puedo Tengo que seguir insistir Es que yo Yo creo que Cuando uno quiere algo Tiene que insistir Mírame Lo tengo clarísimo Mírame Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Has visto lo que te he dicho ¿No? Yo tengo todo Todo Ahora métete tú Ahí a pelearte Todo lo que tú estás esperando Yo lo tengo para ti Hazme caso Hazme caso No te voy a defraudar Sigue tu corazón Lucía Mírame cariño Mírame Estas lágrimas No son de cocodrilo Son de verdad Mírame Lucía Sigue tu corazón Lucía Mírame Lucía Vente conmigo Lucía Mírame Oye Lucía Si te vienes conmigo Del tirón Habla Habla El nervio que tiene Pablo Ahora mismo Diciendo cállate ya Antonio Sé que estoy presionando Más de la cuenta Pero es que lo sé Es que lo sé Sabes cuando tú miras A alguien y lo sabes Lo sé Lo sé No soy una casualidad En tu vida No lo soy Te lo juro Mírame Venía de casa Escúchame Que la insistencia No cambie tu instinto Sí que cambia Sí que cambia Mírame Lucía Mira para acá Hazme caso Hazme caso Por favor Lucía Venía con la idea De irme o con Pablo O con Antonio Uy Porque son los que más me gustan Hazme caso Lucía Lucía No me haga esto Por favor Lucía Hazme caso No me haga esto No me haga esto No me haga esto